Dale. Y en estas charlas que estamos realizando a través de revista Tribuna Roja, el gusto de conectarnos ahora con uno de los arqueros que tiene el plantel de defensores de Cambaceres, con Gonzalo Roncevic. ¿Cómo andas Gonzalo? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿y cómo se lleva adelante esta cuarentena y este entrenamiento tan particular que están realizando ustedes? Y se torna un poco complicado de llevarlo, más como somos nosotros, que como nos joden somos la raza distinta del plantel, como los arqueros. Pero bueno, acá improvisando en casa, por suerte tenemos la ayuda martes y jueves, trabajamos por videollamada con Sergio García, que eso nos ayuda mucho porque nos va corrigiendo, nos va dictando los trabajos y para el arquero es mucho mejor trabajar y más que nos hace juntarnos con nuestros compañeros, con Tagiel, con Lautaro, que la verdad es un grupo hermoso entre nosotros los arqueros y nos ayuda y se hace mucho más llevadero. Recién lo decías vos, se ha hecho un muy buen grupo entre los tres arqueros y también con el entrador, con Sergio García, tiene una muy buena relación. Sí, sí, la verdad que sí. Como yo he escuchado notas de mis compañeros de las preguntas y de que decían del cambio de cuerpo técnico y eso, y yo siempre lo remarcaba que fue, es muy bueno lo que pasó de que siga para nosotros Sergio, que ya veníamos con un estilo de trabajo, con ya un ambiente que tenemos muy buena relación con Sergio, yo que lo conozco de antes también, de distintos clubes, la verdad que eso fue perfecto para nosotros porque no fue tan el cambio rotundo como nosotros trabajamos aparte con Sergio, la verdad que es todo genial. Darle esa continuidad al entrenador de arquero para ustedes lo favoreció. Claro, nos favoreció porque cada entrenador arquero tiene su estilo, bueno, tenemos el plus de que Sergio conoce al club, lo siente, se trabaja distinto, también mucha experiencia de él, ya su carrera todos lo saben y la verdad que nos aporta muchísimo, muchísimo y lo que nos aporta también que es para nosotros muy lindo y muy bueno, es la pasión por el club, que es un aporte extra. Gonzalo, todavía no te tocó la posibilidad de debutar, para aquellos que no te conocen, para el hincha que todavía no te vio atajar, ¿qué tipo de arquero sos? Bueno, soy un arquero con mucha personalidad, siempre soy de mucho de jugar con los pies, de salir jugando y muy atajador bajo los tres palos y siempre me gusta llevar la intensidad iniciativa de la voz de mando, de siempre estar ordenando, alentando y nada, esperando eso, ansiado que se hace esperar, pero bueno, mi compañero lo está haciendo muy bien, está ahí él, así que siempre apoyando desde la parte que nos toque estar. ¿Se le hace difícil para un arquero ser suplente? Porque por ahí para otros jugadores que habitualmente no son titulares, por lo general tienen la posibilidad de entrar algunos minutos, en cambio el arquero suplente tiene que esperar que el titular se lesione o le pase algo. Y sí, es que es como dicen todos, en el arquero hay uno, lamentablemente un jugador puede jugar de cuatro, puede pasar de cinco, de lateral, de ocho, y nosotros hay un puesto solo y juega el que esté mejor y el que tenga la oportunidad. Y se hace esperar, pero es mucho la fuerza psicológica, el estar siempre apoyado, siempre por los compañeros, entrenando y alentando, siempre alentando la parte que nos toque estar. A mí por suerte me está tocando estar siempre entre los 18, que el año pasado no me pasaba. Estaba alternado con naranjo. Claro, alternada con naranjo, y la verdad que, obvio, dando lo mejor para en algún momento tener la oportunidad, ojalá que sea pronto, y si no, bueno, seguir alentando de la parte, la verdad que me llevo muy bien con todos los chicos del grupo, soy un chico que siempre aporta, siempre alentando, tratando de ordenarse a las entradas en calor o estando desde el banco, y bueno, a esperar. Otra no queda así desde el arquero, entrenando a full y esperando esa oportunidad tan ansiada. Gonzalo, y al margen de tu actividad deportiva en Cambaceres, ¿tenés alguna otra actividad laboral? Bueno, sí. La actividad laboral, bueno, yo estudio educación física, estoy en tercer año, y lo ayudaba a mi papá, que es kinesiólogo, lo ayudaba a rehabilitar gente, lo ayudaba. Y con el tema este está todo parado, el tema de las rehabilitaciones y todo, así que surgió uno nuevo, que es que mi mamá tiene una empresa de mensajería que se encarga de hacer todo tipo de trámites, y lo hace a la mañana, entonces surgió de yo ayudarla con el tema este de la pandemia, de que la gente no está saliendo ni nada, darle una mano porque se le duplicó el trabajo. Así que eso también se me hace un poco más llevadero, porque tengo las mañanas ocupadas, me levanto temprano, trabajo con ella hasta el mediodía, un poquito a la tarde, y ya después aprovechar la tarde para entrenar. A ver, ¿agarrás algún vehículo a la mañana y sales a hacer todo tipo de trámites? Claro, sí, sí. Salgo con mi auto y con mi mamá, y ya tenemos todo ahí, todo diagramado, y bueno, y andamos haciendo los trámites de los clientes. ¿Vivís con tu papá todavía o ya formaste tu propia familia? No, no, por ahora vivo con mis viejos, vivo con mis hermanos, tengo dos hermanos, así que somos cinco acá. ¿Cuándo comenzaste a jugar al fútbol? ¿Desde chiquito siempre soñaste con ser arquero? Sí, sí, porque siempre lo voy a atajar a mi viejo, y siempre fue un puesto de que mamé de chiquito. ¿Dónde jugó tu papá? Mi viejo fue arquero muchos años estrella de Berizo, siempre jugó en la liga, y la verdad que lo mamé de chiquito, el puesto de arquero, y siempre me fascinó, así que desde chiquito, desde los seis años que estoy, bajo los tres palos. ¿Y dónde fue ese primer club en el fútbol infantil? El fútbol infantil arranqué acá, bueno, yo soy de Ángel Echeverri, yo soy, y arranqué en Unión Vecinal, que es el club acá del barrio, en el cual hice todo infantiles hasta séptima, que ahí, bueno, arranqué, me fui a Estudiantes de La Plata, que me venían siguiendo, y bueno, y pude fichar ahí. ¿Y después de Estudiantes, cómo siguió la carrera? Bueno, en Estudiantes de La Plata estuve hasta, estuve dos años, en el cual después de ahí, bueno, por decisiones técnicas quedé libre, en el cual me ubiqué en Villa San Carlos, seguí en Villa San Carlos, en la cual hice todo lo que quedó de inferiores, hasta llegar a tercera división, hice dos pretemporadas con Primera, formé parte del plantel de Primera, todo como juvenil, sin tener ninguna firma de contrato ni nada, y bueno, de ahí, cuando ya cumplo mi época de 21 años, en el cual no, si no firmas contrato no podés seguir, no llegué a ningún arreglo, y bueno, estuve ahí cuatro meses parado, en el cual todos los futbolistas pasamos por esa parte, en la cual... Esperando a ver que se está bien. Claro, y te queda, y te entra en la cabeza de qué hacer, si seguir intentando, si tenés también, viste, tu familia, que hay gente que te apoya, otras que te dicen, bueno, listo, ponete a estudiar, a trabajar, y bueno, gracias a Dios, justo en ese momento difícil, salió la oportunidad de irme a Perú. Ajá, mirá. A donde fui directamente a Comerciantes Unidos, de Perú, un club que justo había recién ascendido a la Primera División de ese país, así que hermoso, porque llegó justo en el momento ese donde no sabías qué hacer. ¿Y cómo fue esa experiencia en Perú? Hermosa, la verdad que hermosa, llegar a... A un país, toda una cultura distinta, gente, nada que ver acá, solo. Al principio me acompañó mi viejo, la verdad agradecido que me siguió a todos lados y me hizo compañía, porque era un momento difícil irte a un país donde no conoces a nadie, y la verdad que una experiencia muy linda, además de lo futbolístico, también conocer gente, otra cultura, otra forma de vida, y la verdad que todo muy lindo, que ahí es donde estuve seis meses. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, no solamente del fútbol peruano, sino también de la cultura peruana? ¿Con qué cosas diferentes te encontraste? Bueno, me encontré con la gente muy humilde, la verdad que muestran mucho lo que es Lima, porque es el centro turístico de Lima, Cusco, Arequipa... ¿Estaba cerca de Lima? ¿Cómo? ¿Estaba cerca de Lima? No, no, yo estaba apartado, yo estaba en el norte, en Cusco, Arequipa, la ciudad de 2.500 metros de altura, que también en su momento me costó un poco las primeras semanas adaptarme, pero bueno, ¿viste? Como yo te decía, muestran todo lo que es Lima, Arequipa, y hay lugares en donde me tocó estar, Cuterbo, en el cual es una ciudad, un pueblito muy chiquito, muy humilde, todos se ayudan entre todos, la verdad que eso es hermoso, son muy creyentes, son muy creyentes, justamente en ese pueblo lo único que tenían era los domingos la iglesia y el fin de semana el fútbol, o sea, las dos atracciones que tenían, después no había otra cosa, entonces era un ambiente hermoso porque vos ibas a entrenar un lunes o un martes y la cancha estaba, no te digo que llena, pero había gente ahí viendo como si fuera un partido, y la verdad que esas cosas son muy lindas. Si, algo que acá no pasa, salvo algún que otro amistoso, los entrenamientos, incluso los que son abiertos, no tienen gran cantidad de público. No, la verdad que no, y la verdad que ahí por suerte al ser poca población y mayormente todos conocidos, yo tuve de técnico al profe Chilaver, al hermano José Luis, que él fue el que me llevó ahí, y le gustaba que vaya la gente, entonces dejaba abierto al público, y la verdad que eso es una motivación extra para el jugador, saber que está siempre la gente ahí apoyando, la verdad que es muy lindo. Y decime, ¿salía de los entrenamientos, de los partidos, había algún pedido de foto, algún autógrafo? Sí, sí, siempre, siempre, la verdad que siempre se hizo sentir el calor de la gente, muy buenos, muy buenos, muy humildes, y siempre estaba, o ir a comprar y que la gente te frene para pedirte una foto, o un autógrafo, son... es un mimo al alma, porque la verdad que son cosas muy lindas que uno puede vivir. ¿Y en lo deportivo cómo te fue? En lo deportivo muy bien, la verdad que me sentía... estuve en uno de muy buen momento, cuando empecé a alzar vuelo, en el cual yo ya había hablado con el profe Chilaver para hacer el debut, tuve problemas con los papeles, tuve problemas con los papeles de mi pase, me pedían carnet de extranjería, en el cual yo tenía que conseguir papeles, en los cuales ahí no los podía conseguir, que me pedían certificado de nacimiento apostillado, por el consulado argentino, consulado peruano, libre de antecedentes penales, un montón de papeles, en los cuales eso me frenó el tema del fichaje, me lo tiró para atrás. Entonces ahí estuvimos unos dos o tres meses más entrenando, esperando la habilitación, que la verdad nunca llegó, lamentablemente, así que eso fue lo que nos frenó, y yo, bueno, tomé después la decisión de volverme, porque la única forma que había era volviendo para el tema de los papeles y demás. ¿Volverías a ese lugar a jugar, a buscar una revancha? Sí, me encantaría, la verdad que me encantaría, porque fue como que quedó todo ahí a la mitad, he jugado amistosos, he jugado copas de amistades, en las cuales era un torneo, pero el tema de oficial siempre quedó pendiente por el tema del papeleo, así que siempre pienso que si en algún momento tengo la oportunidad, me encantaría, porque quedaron muchas cosas por vivir. ¿Gonzá, después de esa experiencia en Perú, surgió lo de Cambaceres? No, yo bien vuelvo de Perú, que ese fue otro golpe anímico fuerte, porque veníamos de lo de no firmar contrato, esto que ya estábamos ahí como tocando el cielo con las manos, y bueno, surgen estos problemas, y cuando yo vuelvo, bien llego, me llaman de un club de la Liga Chascomunense, porque yo justo cuando llego ya habían cerrado todo el libro de pases de AFA, no tenía ninguna forma de incorporarme, y no quería quedarme parado tampoco, más para el arquero, que es difícil, el tema de la continuidad es importante en el rodaje de juego. Entonces me llaman de Juventud Unida de Verónica, el técnico Gustavo Martínez, en el cual me dio la oportunidad de jugar, y ahí estuve jugando seis meses. Y ahí viene el tema de Cambaceres, Gustavo Martínez, el técnico, es muy amigo de Aníbal Álvarez. Claro. Aníbal Álvarez siguió todo el torneo, que es muy importante para la institución. Aníbal es una gloria en Cambaceres. Claro, sí, sí. Y bueno, siguió todos los partidos de Juventud Unida por ser amigo de Gustavo Martínez. Y ahí me conoció a mí. Nos hicimos, tuvimos una relación muy buena, él siempre se acercó del primer momento apoyándome, y bueno, gracias a él fue el que me recomendó, el que me ayudó a poder llegar a Cambaceres. Así que eternamente agradecido a Aníbal, que siempre estuvo ahí apoyándome. Hasta hoy siempre nos mantenemos en contacto con Aníbal. Siempre, bueno, ahora porque estamos en cuarentena, nos mantenemos por teléfono, pero si no siempre va, asiste algún entrenamiento, nos va a ver. Así que gracias a él, que me dio la mano y me recomendó al cuerpo técnico. Bueno, después resulta que yo no sabía que Sergio García era el entrenador de arqueros. Claro. En el cual Sergio García me conocía de Villa San Carlos, cuando él tuvo su paso por Villa San Carlos, con el cuerpo técnico de Besada, me tuvo, me tuvo a mí en los últimos seis meses. Así que ya me conocía. Eso también fue un plus. Del cuerpo técnico de Jorge Casanueva, Mariano Maciel, su ayudante, también segundo entrenador de arquero. Me conocía porque yo, desde chiquito, me formé en la Academia de Gustavo Piñeiro. Claro. Desde los 11 años, siempre estuve ahí formándome a las órdenes de Gustavo y, bueno, de los profesores de esa academia, en la cual Mariano estuvo también participando de esa academia, en la cual ahí también lo conocía. Gonzalo, y de Cambaceres, antes de llegar, ¿qué referencias tenías? Bueno, yo Cambaceres lo conocía mucho porque yo soy muy amigo de Sebastián Jaime. Sí. Que es de acá, de Echeverry también él. Somos vecinos. ¿Tenés trato con él? Sí, tengo trato, me hablo, todo. La verdad. Y con el negro tengo muy buena relación, con su familia, con todo, porque nos criamos todos juntos acá. Soy muy amigo del hermano menor, que tiene la damía, y con el negro también nos hemos llevado, hemos jugado en Echeverry juntos. Sebastián sigue en Chile, ¿no? Claro, todavía sigue en Chile, sí. Y, bueno, siempre lo seguí a Cambaceres por él, por Sebastián, y nada, así que ya tenía referencias de lo que era Cambaceres. Y la verdad que muy contento que se haya dado esta oportunidad. Y como arqueros, ¿quiénes son tus espejos? ¿En quién te mirás? ¿Quiénes son los que más te gustan? Bueno, de arqueros, en este momento es difícil, ¿no? Ver, porque hay muchos modelos de arqueros distintos. El tema de Europa está entre dos arqueros, que son los dos mejores, que son Alisson Becker, que es el brasilero, y el alemán Ter Stegen. La verdad que ellos son, yo creo que hay mucha diferencia entre los demás arqueros y ellos dos. ¿Y del país? ¿De Argentina? En un nivel muy grande. Y en Argentina, bueno, los dos grandes que están en un gran nivel son Armani y Andrada también, que son distintos arqueros. Andrada un poco, mucho más técnico, mucho más de escuela, un arquero de salir jugando con los pies, que por ahí en Franco, en Armani, no lo encontrás. Es un arquero más antiguo, en el cual toma decisiones buenas en momentos difíciles. Es arquero que aparece cuando lo necesitas, un arquero con mucha personalidad, atajador. Y la verdad que me gusta mucho, lo sigo mucho Armani. Además de, bueno, ser hincha de River, lo sigo mucho Armani, lo seguía ya cuando estaba en Atlético Nacional. Después, si no, me gusta mucho también el arquero de Rosario Central, de Desmas, muy buen arquero. Herrera también, de Talleres. La verdad, soy un apasionado del fútbol y me gusta. Mirás todo. Me gusta ver. Sí. Y siempre miro, como yo creo que debe pasarle a mis compañeros, que miran un partido y seguramente están analizando su puesto. Y yo también, cuando estoy apreciando un partido, siempre mi mirada está en el arquero, a ver cómo resuelve. La verdad, me gusta mucho mirar. Gonzalo, ¿y qué opinás de lo que va a pasar ahora, de acá hasta que termine el año, con la definición del campeonato? ¿Se habla de un reducido? ¿Se habla de pelear en la cancha, en la posibilidad del ascenso? ¿Cómo lo vivís? Y bueno, primero y principal, yo creo que el tema este de la pandemia nos cortó en el mejor momento de nosotros. Fue en el momento en el cual repuntamos, después de una muy buena pretemporada que hicimos a cargo del cuerpo técnico, en el cual ya nos plantamos con la idea de juego, porque cuando llegó Rubén, faltaban muy pocas fechas para que termine el torneo. Teníamos tres partidos muy difíciles, que era contra los tres punteros, con Claypole, Barracas y Liniers. Y no tenía tiempo para poder trabajar o cambiar de idea, porque eran tres finales en las cuales teníamos que remontar estos últimos tropiezos que habíamos tenido. Y la verdad que veníamos muy bien, después tuvo tiempo de trabajar en la pretemporada con su idea, con su forma de trabajo. Y bueno, la verdad que estábamos motivados, pero bueno, en ese momento estábamos en un envión muy grande en el cual estábamos ahí peleando el torneo con los dos equipos de arriba. Y nada, nos corta en el mejor momento de nosotros. Sea anímicamente, sea futbolístico, sea todo. La verdad que hay un grupo humano muy lindo, muy lindo. La verdad que compañerismo al 100%, que eso también ayuda mucho. No hay diferencias, cada uno se alienta. Hay un grupo en el cual vos te sentás y tomás mates con todos. Eso también se extraña mucho, el tema del vestuario, de joder. Yo siempre voy con el mate para todos lados. Estoy siempre compartiendo mates con los compañeros, charlando. Y se hace difícil ahora el tema de entrenar en casa. Obvio que tenemos la motivación de que todavía está todo indeciso, que no sabemos si se va a terminar el torneo, si vamos a jugar el reducido. Pero bueno, por un lado estamos motivados y contentos de que vamos a tener la posibilidad de pillar este ansiado ascenso que Camaceres está buscando de hace mucho tiempo para salir de esta categoría, que no es de donde él pertenece. Entonces, motivados. Esa es la gran motivación de todos, entrenando acá en casa y esperando a que, dicen en julio, dicen en agosto, no aguantamos más. Hay que esperar, sí. Cada vez se va atrasando más. Sí, cada vez más. Y nosotros, la verdad que uno trata de entrenar en casa, todo, pero ya llega un momento en que está la cancha, el vestuario. Estamos viendo una vida en la cual no estamos acostumbrados. Y bueno, ahora se han reanudado varios campeonatos en Europa. La posibilidad al menos de disfrutar del fútbol por televisión. Claro, sí, eso es también, por un lado está bueno y por otro lado te dan ganas, vos decís, ver fútbol y no, y acá todavía estamos en cuarentena. Que nada, por un lado está bien por el tema este de la pandemia. Esperemos que se resuelva. Obvio que siempre está primero la salud. Esperemos que siga todo, que empiece a mejorar, que se termine el tema del virus este y poder volver a disfrutar lo que es este hermoso deporte y poder estar peleando el ascenso, que es lo que más deseamos todos. Sabés que para el jugador del ascenso se hace bastante difícil. Hay clubes que no están abonando los viáticos, otros que sí. Ustedes, por suerte, en ese aspecto están al día. Sí, la verdad que sí. En eso, la verdad, de 10. De 10, eternamente agradecido. Por supuesto, la comisión se está aportando de 10. Nosotros cobramos siempre. Bueno, tomaron la decisión de mantener a todo el plantel, que eso también es un plus, nos ayuda un montón, porque cuando se arma un grupo lindo, es lindo mantenerlo, porque es como dijo Rubén la otra vez en una entrevista, podés tener jugadores individuales muy buenos, pero si no estás bien grupalmente... Tal cual. ...es difícil. O no podés tener alguna estrella, o podés jugar sin estrellas y tener un grupo humano muy unido y trabajando todos para el mismo lado y tranquilamente tener un gran objetivo como es el ascenso. Siempre le preguntamos a los protagonistas que nos cuenten alguna anécdota que han vivido en el fútbol. ¿Alguna que te acuerde de manera particular? Y anécdotas siempre hay. Yo soy muy jodón en los partidos, siempre estoy alentando, o siempre que hay algún caño o algo que he estado ahí, siempre estoy interactuando con mis compañeras dentro de la cancha, pero en este momento alguna anécdota fija no me acuerdo, pero sí me acuerdo una de que estuvimos practicando penales con García, con Poroto estuvimos practicando penales y yo estaba pateando también. Y le estaba diciendo que tenía que patear a dónde tenía que patear y la forma de patear, y yo también pateando, y bueno, justo toca de que el fin de semana hay un penal y lo pateó donde nosotros estábamos practicando y lo convirtió. Esa me acuerdo de una de esas anécdotas. Después hay millones que, bueno, por ahora no recuerdo alguna especial, pero siempre estábamos ahí, con los jugadores siempre, la verdad que nos murió la risa. Taíl Alegre marcó un gol de cabeza ante Paraguayo y obviamente fue noticia. ¿A vos en alguna oportunidad te tocó, aunque sean inferiores, marcar algún gol? Sí, sí. Cuando me tocó jugando las inferiores de acá del club del barrio de Unión Vecinal, la Liga de Chascomús, también me tocó, faltando pocos minutos, un tiro libre atrás de mitad de cancha, le tiré el centro al área y bueno, me salió el arco y se clavó. Así que un gol inolvidable porque le tiré un centro arco y justamente el arquero se chocó con un defensor de ellos y terminó siendo un gol inolvidable porque encima atrás de mitad de cancha empatando el partido con Atlético Chascomús, faltando muy poco, empatamos 2 a 2 ese partido y con el plus del gol ese. Un recuerdo inolvidable. Sí, la verdad que sí, inolvidable. Y lo detallé él también, me tocó vivirlo de afuera, pero la verdad que algo inolvidable, un partido en el cual no merecíamos el resultado que estaba para mí mismo mucho más que paraguayo desde el primer momento, desde el primer tiempo éramos más y la verdad que fue un desagogo terrible. Encima de que lo haya hecho mi compañero, más alegría todavía. Gonzalo, realmente ha sido una muy linda charla, está bueno conocerte un poco más, sobre todo porque todavía no has tenido la oportunidad de debutar en el primer equipo. Ojalá que tengas esa chance y que esto vuelva cuanto antes para que todos ustedes hagan esto que tanto les gusta y aparte para soñar con la posibilidad de llevar a Cambaceles a la primera C. Sí, esperemos que vuelva pronto todo esto y poder estar, seguramente vamos a necesitar un mes para prepararnos bien porque esto es arrancar todo de cero, seguramente haya una pretemporada, va a ser muy importante lo que estamos haciendo en casa para llegar lo mejor posible y bueno, y esperemos que vuelva todo pronto y podamos soñar todos juntos y pelear este ansiado ascenso. Gonzalo, gracias por la entrevista. No, muchas gracias a vos Gabriel. Un abrazo grande.